Perfume de Violetas Perfume de Violetas es una película mexicana que se estrenó en el año 2001 y marcó a una generación, pues narra la historia de dos chicas de nivel secundaria, Jessica y Miriam, quienes conviven en un entorno rodeado de situaciones violentas que desencadenan una tragedia. Esta producción que en su momento obtuvo cinco premios Ariel por Maris Cistach, también responsable de La Niña en la Piedra y Lluvia de Luna. Aunque la interacción de las protagonistas fue la que logró cautivar a los cinéfilos, a continuación te contamos qué ha sido de ellas. Nancy Gutiérrez, Miriam Tras su participación en Perfume de Violetas, Nancy Gutiérrez, actriz que encarnó a Miriam, apareció en las cintas La Niña en la Piedra y El Brasier de Emma. Posteriormente desapareció del panorama actoral, hasta que su nombre resurgió cuando Manelic, de Acapulco Short, cobró relevancia, pues se difundió erróneamente la teoría de que la influencer era Nancy. Destaca que en 2018, el Instituto Mexicano de Cinematografía realizó una función especial en la Cineteca Nacional, con el fin de recabar fondos para la recuperación de la bebé de Nancy, que en ese entonces se encontraba en el hospital. Jimena Ayala, Jessica A diferencia de su colega en Perfume de Violetas, Jimena Ayala, quien dio vida a Jessica, ha tenido una carrera actoral más nutrida, pues ha aparecido en producciones de cine y televisión, como Capadocia, Alguien Más, Los Insólitos Peces Gatos y Guerra de Ídolos. Destaca que la actriz resulta más fácil de localizar en redes sociales, donde además de sus proyectos actorales, también comparte su faceta como diseñadora en Homo habilis, una propuesta que busca recuperar el valor y la utilidad de la piel en productos básicos, mochilas, portafolios, bolsas ligeras, sobres, lapiceras y fundas. Gracias por ver el video.